El Señor, pónganse de pie a todos mis amados hermanos, gloria a Dios Cuando están felices, ofrenda de palmas para el Rey de Reyes Y señores, señores, hijo mío porque lloras, porque te afliges en la aflicción Gloria a Dios Y se lo te pedimos cada día, fuerza, señores Conmigo, por qué lloras, porque te afliges en el dolor Sabes una cosa, estoy contigo, mi amor Regalé, ya mías, por qué lloras, porque te afliges en el dolor Sabes una cosa, yo estoy contigo, si no te dejaré Vamos a todos Clama a mí Si te ves por mí Clama a mí Si te responderé En corazón te buscaré, en corazón te clamaré Y él, oirá mi voz Te alabo Jesús Y gracias por estar siempre conmigo Y gracias por estar siempre conmigo Y gracias por estar siempre conmigo Cierro mío, señor, porque lloras, porque te afliges en el dolor Sabes una cosa Yo estoy contigo y tu amor te dejaré Sierva mía, por ti llora ¿Por qué te obligas el dolor? Sabes una cosa Yo estoy contigo y tu amor te dejaré Clama a mí Y te responderé Clama a mí Y te responderé El oración de buscarme El oración de clamarme Y él Oirá mi voz Gracias Jesús Gracias te damos Señor Ciervo mío Ciervo mío Te alabamos Señor Te alabamos Señor Te alabamos Señor Así de pie Así de pie Así de pie Gracias Jesús por darnos la fuerza Gracias Padre En los momentos de aflicción tú estás conmigo Aleluya